Leyes de Gai, Gai era uno y Lussac era otro, no, era el mismo y además se llamaba como yo, José Luis, Josef Luis, Gai Lussac. Entonces a mí me decían siempre José Luis Gai y yo, no. ¿Cómo? Volumen y temperatura son directamente proporcionales. Si tú, ¿cómo se levantan los globos? Lo que hacen es calentar, ¿no veis que tiene fuego? Lo que hacen es calentar el gas y al calentarse sube. Aumenta el volumen, se llena el globo y empieza a subir porque pesa menos que el aire. Volumen y temperatura son directamente proporcionales. A ver, la temperatura es una medida de la velocidad de las moléculas de un gas. Y en general de todo. Cuanto más caliente está algo, más rápido se mueven las moléculas dentro. Entonces, si yo tengo un globo y de las moléculas que tengo dentro aumento la temperatura, lo que hago es que se muevan más rápido. Si se mueven más rápido, chocan más contra las paredes y si las paredes se pueden expandir, se expanden gracias a los golpes que les dan las moléculas. Pon, 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 pon. Y lo abren, hasta que llega un momento en que explota. Fórmula. Volumen 1 partido de temperatura 1 es igual a volumen 2 partido de temperatura 2. Un globo a 0 grados centígrados ocupa 5 litros. ¿cuánto ocupa si lo pongo a 40 grados? primera cosa ¿cuál es la primera cosa? la temperatura se mide en grados Kelvin ¿cómo se pasa de grados centígrados a Kelvin? sumándole 273 ¿vale? entonces la temperatura 2 sería 40 más 273 que es 313 la temperatura puede ser muy muy grande pero nunca baja, nunca puede bajar de menos 273 grados centígrados que son 0 grados Kelvin hay un límite inferior de la temperatura que es cuando las moléculas están totalmente quietas tú no puedes comprarte un frigorífico de menos 300 grados nunca jamás en la vida ¿vale? entonces uso la fórmula 5 partido 273 es igual a V2 partido 313 y V2 es 313 por 5 partido 273 5,73 litros ves como aumenta el volumen de 5 litros a 5,73 5,73